El Señor, me ha triado a los ojos, sonriendo a ti, yo, mi noven, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, y en la arena, me he dejado mi alma, Gracias.